Queridos amigos, este mes es muy especial. Es un mes de gratitud a Dios por todas sus bendiciones. Es el momento de unirnos y ofrendar a quien nos ofreció todo. El trabajo de Radio Nueva Generación es de gran bendición para muchas personas que la sintonizan. Y más aún para aquellas que cada día escuchan las devociones matutinas. Sin duda, hay muchas historias de fe y esperanza de lo que Dios está haciendo con las comunicaciones en el mundo. Esta es tu oportunidad para donar y así este ministerio continúa alcanzando a más personas. Te invitamos a sembrar en Radio Nueva Generación. Tus donaciones voluntarias nos permitirán avanzar en la extensión del reino de Dios. Y lo más importante, la predicación del Evangelio. Únete con tu aporte. Y recuerda que todos podemos dar Una dádiva de amor. Es mejor va a que recibir. Es mejor va a que recibir.